La pregunta a Claudio Lorti, su eje central es calidad de vida. Muchas gracias. Buenas noches, señores. Por sorteo tengo que partir con el senador Frey. Senador Frey, usted ha hablado reiteradamente de su campaña de abusos del mercado, incluso ha puesto en el ojo de Brunacán a las ISAPRES. ¿Pero cómo entiende el ciudadano común y corriente que su ministro de Hacienda en su gobierno es el presidente de la asociación de ISAPRES de Chile? Bueno, es una decisión de Eduardo Aninat. Eduardo Aninat fue un gran ministro de Hacienda, después estuvo en el Banco Mundial, ha tenido diversos cargos. Esto fue hace 10 años, dejó el ministerio. Por lo tanto, yo no estoy haciéndole seguimiento a todas las personas que trabajaron con mí lo que está haciendo. Le doy cuenta la pregunta. ¿Sería un perfil interesante para un futuro gabinete suyo? Yo creo que en el tema de la ISAPRES lo fundamental es que la gente está cansada de la letra chica en los contratos, está cansada de las persistencias y eso tenemos que terminarlo. Se inició una negociación. ...de los colaboradores suyos, como el señor Aninat, que ahora están trabajando con la ISAPRES y usted está hablando de los abusos de mercado, pero bien. Bueno, pero si eso es... ¿Usted qué ha hecho en torno... Yo no controlo el trabajo que realizan los exfuncionarios de mi gobierno. Lo que sí he dicho, y lo hemos planteado en las medidas para terminar con los abusos públicos y privados, que tenemos que terminar con la letra chica en los contratos, tenemos que terminar con la preexistencia en la ISAPRES y ese tema que está discutiendo. ¿Qué ha hecho usted para impedir el rechazo injustificado de cientos de miles de licencias médicas? ¿Qué ha hecho usted? ¿En qué sentido? Para terminar con esa situación. Porque el senador Mariano Ruiz Quí de su partido quedó indignado con la iniciativa sobre licencias médicas que presentó el Ejecutivo la semana pasada. Incluso dijo, hubo un compromiso del gobierno y no se cumplió. Esto es un maquillaje y sigue dejando libre de toda responsabilidad a la ISAPRES. Bueno, no conozco porque la semana pasada no estuvo en el Parlamento por razones obvias. Pero el señor Frey se está hablando de licencias médicas, un tema importante. Lo que estoy diciendo es que nosotros vamos a hacer una reforma importante en la forma en que la ISAPRES se relaciona con los ciudadanos y los que están inscritos. Para terminar con la preexistencia, ha habido una negociación con el Ministerio de Salud que quedó entrampada. La vamos a reiniciar y vamos a seguir en esa línea. Muchas gracias. Señor Piñera, desde la concertación se dice que el enclave de la ISAPRES es un tema prohibido para la coalición. Revisando su programa de gobierno, la verdad que escasean propuestas, por ejemplo, para terminar con todo lo que han sido los cotizantes cautivos, las discriminaciones a las mujeres en edad fértil, los planes costosos que tiene que recibir este grupo importante de personas. ¿Usted qué va a hacer para revertir eso? Bueno, no ha leído todo nuestro programa, Claudio. No está destacado en el programa de salud. Usted ha tenido declaraciones. No ha leído, no. En la página web no está, de su página oficial. Claudio, no ha leído todo nuestro programa. Mire, yo creo en la iniciativa privada, en la innovación, en el emprendimiento, creo en un sistema mixto, tanto de educación, escuelas municipales y privadas subvencionadas, y también en un sistema mixto de salud. Pero también estoy perfectamente consciente, y de hecho ayer en el diario leíamos que la superintendencia había multado en miles de millones a las ISAPES por no pagar los bonos mínimos establecidos por ley, por no respetar sus contratos, por no respetar ciertos derechos de los usuarios. En nuestro gobierno vamos a hacer una reforma a las ISAPES que apunta a muchas cosas. En primer lugar, intentar avanzar en terminar con las carencias y preexistencias, que son normas que le restan protección de salud a la gente cuando llega un ISAPES teniendo una enfermedad previa. Vamos a terminar con la letra chica. Vamos a uniformar los contratos para que todo el mundo pueda entender exactamente qué contrato está teniendo y vamos a aumentar la competencia entre las ISAPES. Muchas gracias, señor Piñera. Y de esa manera la gente va a tener, Claudio, una salud de mucho mejor calidad. Señor Piñera, quiero preguntarle, ¿cuántos millones ganó usted como accionista con la colusión de la farmacia? Siendo usted accionista FASA. Al revés, perdí mucho dinero. ¿Perdí mucho dinero? Por supuesto. Porque las acciones, usted sabe que después de ese lamentable hecho que yo lo condeno total y absolutamente... Pero en el momento de la colusión, ¿usted ganó cerca de 70 millones de pesos? No está equivocado. ¿No? En la venta de esas acciones que yo lo hice, hubo una pérdida importante. Y yo quiero decir con toda claridad que yo condeno absolutamente y especialmente cuando se trata de colusión en algo tan importante como son los remedios, la salud y la vida. ¿Está de acuerdo con una farmacia estatal? Los medicamentos de Chile están bastante caros. Yo creo, ¿cierto? Que hay que establecer una norma que haga que todas las farmacias, públicas o privadas, actúen en forma transparente, respeten los derechos de los trabajadores y respeten los derechos de los consumidores. ¿Está de acuerdo entonces con una farmacia estatal? No, mire, esta solución de que todo va a ser con farmacia estatal, recordemos, ¿cierto? Que el Transantiago... Es que para que no se repita una nueva colusión. No, pero en un momento, una cosa es evitar las colusiones, Claudio, y creer que la única forma de evitar las colusiones es con empresas estatales. No, la colusión hay que terminarla también las empresas estatales, que también se coluden a veces, y las empresas privadas. Por ejemplo, la Secretaría de Transporte. Sobre la empresa privada... Usted sabe que se coludieron los ofrendes. Pero el tema de transporte no es mi tema. Señor Piñera, usted, a propósito de la empresa privada, ¿usted ha estado vinculado al negocio de las clínicas? Sí. Le quiero decir a usted, Claudio, para que se informe mejor. No, está muy bien informado. No, no está bien informado. Estoy bien informado. ¿Qué hizo usted para terminar con el cheque en garantía? Le voy a decir, aprobamos... En primer lugar, aprobamos el proyecto de ley. En el Congreso. Apenas se presentó. Yo me pregunto al revés. ¿Por qué la concertación se demoró? No, si esos fueron los parlamentarios de su sector. Y yo... Muy bien. Pero usted, como empresario, como inversionista, ¿qué hizo para terminar con el cheque en garantía? No, no le corresponde, Claudio, no le corresponde a cada persona corregir situaciones que deben ser corregidas por ley. ¿Cuáles fueron los nuevos... Vamos a incorporar aproximadamente... No, los que se incorporaron. Los 10 que se incorporaron hace poca semana y que se regina en julio. ¿Cuáles son? Mire, le voy a contestar, Claudio. Usted, si esto no sea tan capcioso, déjeme responder. ¿El auque tiene 56 enfermedades? Se incorporaron 10 más y nosotros vamos a incorporar 18 más. Entre las que se incorporaron están, por ejemplo, el tema de los atrosis de rodillas para personas de cierta edad, problemas ciertos de operación de caderas, se incorporaron cáncer de uterino, se incorporó el tratamiento de la droga para drogadictos, entre otras. Y nosotros vamos a incorporar muchas más. Porque sabe usted, Claudio, ya que está tan bien informado, que en nuestro país hay un millón de personas en lista de espera por atenciones de salud. Y medio millón de personas en lista de espera por enfermedades auque. Por eso vamos a crear el bono auque. Para que toda persona, cuando tenga una enfermedad auque y el sector público no respete la garantía, con ese bono pagado por el Estado, pueda atenderse en cualquier hospital, en cualquier clínica, porque esa es una garantía de verdad. Señor Frey, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entregar un bono significa liquidar el sistema público de salud. Y gracias al plan auque en los últimos años se han entregado más de 7 millones de prestaciones. Y esas 7 millones de prestaciones, el 95% ha sido gente de FONASA. O sea, gente que no está en el sector privado. Y por lo tanto, eso es lo que atiende al 70 o 75% de la población. Y hay que proteger a la salud pública. Y por eso, dentro de nuestro programa, que lo anunciamos el día sábado, vamos a duplicar la entrega de medicamentos en todos los consultorios y coliclínicos. Vamos a hacer un plan especial de ambulancia, lo tenemos financiado. Y creo que para iniciar este trabajo hay que entregar medicamentos en los consultorios y coliclínicos. Señor Frey, ¿cómo les voy a eliminar este sistema? Claudio, una cosa muy breve. A mí me gustaría preguntarle a ese medio millón de chilenas y chilenos, que yo los he visto con mis ojos a lo largo y ancho de Chile, que llevan meses esperando por una atención auge, y que el auge es una garantía que no es real, si no les gustaría que el auge fuera real y que se atendiera. A mí lo que me importa es que los enfermos tengan atención. No me importa si es una atención en el sector privado o público. Como alguien dijo, no importa si los gatos son blancos o negros. Lo importante es que sepan cazar ratones. Señor Senador Frey, ¿resiste un sistema de salud con el bono que propone el candidato Piñera? No, porque ese bono en definitiva va a fortalecer el sector privado. Y yo creo que hoy día lo que tenemos que fortalecer, y donde tenemos que invertir en la salud pública, aunque se hace mal este, yo le puedo decir que entre el año 73 y el año 90 no se construyó prácticamente ningún hospital, nosotros recibimos la salud destruida en este país. Toda la red de salud se ha construido en los gobiernos de la concertación, todos los grandes hospitales que tenemos hoy día. El plan auge se hizo en nuestro gobierno, partimos con 25 patologías, hoy día ya vamos este año en 66, y eso hay que seguirlo, hay que seguir invirtiendo. Tenemos un programa con el colegio médico, porque cuál es el problema que tenemos, son los especialistas, porque están en una categoría... Senador, por economía del tiempo, por favor. Señor Piñera, ¿cómo califica la política habitacional de Michel Bachelet? Mire, yo creo que ha habido un avance importante, y aprecio lo que ha hecho la ministra Poblete. Nosotros vamos a incorporar varias mejoras, primero. O sea, ¿lo encuentra positivo? Sí, pero déjeme responderle un poco más. No, pero ¿lo encuentra positivo? Déjeme responderle. ¿Lo encuentra positivo, entonces? ¿Déjeme responderle? ¿Sí o no? No, usted pone lo sí o no, y yo hago mi respuesta. Nosotros vamos a dar 600.000 soluciones habitacionales. Señor Piñera, yo hago una pregunta. ¿Señor Piñera, yo hago la pregunta? Yo hago la pregunta. Usted pregunta, y yo respondo y luego que sea un... ¿Usted encuentra positivo entonces? Si usted hace una pregunta, déjeme responderla. Por favor. Vamos a construir 600.000 soluciones habitacionales. Pero eso no le pregunté. Vamos a ampliar el tamaño de las viviendas a 50 metros. Señor Piñera. Y vamos nunca más a construir casas copeva, que fue una verdadera vergüenza nacional. Yo estuve en la población de Volcán. No, no le pregunté eso. Y se construyeron en el tiempo del señor Frey. Señor Piñera, si usted quiere ser presidente, puede escucharme. Tiene que escucharme. Y usted también, como periodista, sabe escuchar. Efectivamente, pero yo lo he escuchado atentamente, pero usted no me responde a las preguntas. Señor Piñera, usted habla de un avance importante en los subsidios. Pero no obstante, hasta el 2009 el gobierno de Bachelet habían llegado más de 631.000 soluciones habitacionales. Y usted propone 600.000 soluciones habitacionales en su periodo. ¿Eso no es un retroceso? No, no es un retroceso porque el hecho de que la presidenta Bachelet haya entregado 639.000 significó un gran avance. Le quiero decir, Claudio, aunque usted se moleste. En nuestro país tenemos 230.000 personas que viven de allegados. Tenemos 20.000 familias que están en campamentos. Tenemos 150.000 familias que tienen viviendas que son inaceptables desde el punto de vista de la calidad. Y aproximadamente 80.000 familias que viven como hacinados. Súmete todo eso y se requieren 600.000 nuevas viviendas. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero no solamente un problema de número, Claudio. Vamos a construir mejores viviendas, de mejor calidad, de un tamaño mínimo de 50 metros. Y con un barrio donde haya escuelas, espacios para áreas verdes, lugares para practicar deporte, etc. Yo estoy aludido, así que tengo derecho a replicar. Rápidamente, que tengo derecho a replicar. En mi gobierno entregamos más de 700.000 soluciones habitacionales. En el caso del volcán, se trata, volcán 1, 2 y 3, se trata del orden de 3.000 viviendas. Ya hay más de 1.000 que se han demolido y hay nuevos programas. Las casas hoy día se están entregando más grandes. En el caso de esta semana visitamos en placeres una gran población donde se entregan las casas de 60 metros cuadrados. La presidenta Bachelet, el año 2007, entregó más de 200.000. Y ya el año pasado más de 200.000. Eso fue lo que dice Sebastián. Sebastián dice que la campaña sucia la hacemos nosotros. No, porque cuando se fue a las casas del Can, que no sé de qué años son porque esas se están demoliendo, dijo, esta campaña sucia que no hacen, ¿y dónde lo está haciendo? O sea, se quieren embarrar ellos, ¿y dónde se está embarrando? Esos errores se pueden haber cometido, pero en 700.000 soluciones habitacionales. ¿Por qué? Porque el año 90, cuando regresamos a la democracia, había 1.000.000 de déficit de vivienda. Y hoy día el 75% de los chilenos tiene casa propia. Gracias a que hemos construido más de 2.100.000 soluciones habitacionales. Si hay algunas que no han estado de acuerdo, se han hecho mal la construcción, se corrige. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Usted en el año 96 presentó junto a un grupo de senadores un requerimiento al Tribunal Constitucional para que se anulara la propuesta del gobierno justamente de Frey para ampliar los espacios destinados a varias verdes? No. Yo lo tengo aquí, el rol, el decreto del Tribunal Constitucional. No, señor, no. ¿Qué año dice usted? Año 1996. No. Y le quiero decir, Claudio, que las casas copias no hay ninguna campaña sucia. Es un error, el presidente que Frey lo ha reconocido, pero es un error muy doloroso, que creo que no hay que repetir. Por eso lo corregimos. Y por eso, la memoria, no hacemos los errores, pero 700.000 soluciones habitacionales durante mi gobierno. El Tribunal Constitucional. Senador Frey, me interesa sobre la manera de entrar también en un tema medioambiental. Los grupos ecologistas consideran que su administración fue deficitaria en este aspecto. Uso de agua. ¿Aprueba la reforma? Sí o no. De todas maneras. Senador, o sea, señor... Hay que modificar el código de agua porque el agua es vida y nos debe pertenecer a todos y es un bien nacional de uso público y así va a ser en nuestro gobierno. Entre paréntesis, a mí me tocó implementar la ley medioambiental porque se firmó el presidente Elwin un mes antes de asumir. Toda la implementación de la ley lo hicimos. Yo presenté un proyecto de ley como senador. Hoy día tenemos un ministerio de medioambiente que va a aplicar las normas como corresponde a un país desarrollado. Gracias. Con las preguntas de Claudio Delorti que hemos completado el tercer bloque.